Fue el 18 de octubre de 1998 cuando el ELN atacó el oleoducto provocando el derrame de petróleo en el río Pacuné. La explosión llegó hasta las viviendas del corregimiento de Machuca, donde 84 personas murieron calcinadas. Para los sobrevivientes, las imágenes del fuego siguen intactas, como el peor recuerdo de su existencia. Somos una comunidad necesitada. Lo necesitamos a grito. Mira de la forma que nos tenemos que sostentar. Somos víctimas no sé ni cuántas veces, porque repetidamente hemos sufrido la clemencia, la violencia. Nos ha tocado vivir todas las violencias que han pasado en Machuca, nos las hemos pasado. 25 años después y como cada 18 de octubre, familiares de las víctimas se reunieron para honrar la memoria de sus seres queridos y repetirles que aunque pasen los años, nunca serán olvidados. Puesto que las cicatrices de ese día siguen presentes. Además, claman reparación y apoyo urgente. Que nuestro corregimiento y nuestras comunidades de verdad sean indemnizadas con todo lo que necesitamos. Una buena infraestructura, juntas de gobierno, un buen centro de salud con médicos y enfermeras. Para no que tengamos que salir con nuestro enfermo a cualquier hora y tener que estar presto a que en el camino se nos muera. Que de verdad el ministerio nos reconozca y que la reparación sea de verdad integral. Actualmente la unidad para las víctimas adelanta planes de reparación colectiva y no repetición de este tipo de hechos que llenan de tristeza a pueblos enteros y cobran vidas inocentes. En el caso de Antioquia, la reparación integral que se propone como pilotaje para abordar de esta manera también a nivel nacional esta estrategia, se eligió en el municipio de Ituango, en el caso de Laro y La Granja y en Segovia al corregimiento de Fraguas conocido como Machuca. Estos tres sujetos de reparación colectiva hoy están siendo intervenidos por la Unidad Nacional de Víctimas de manera tal que podamos abordar la integralidad de la reparación para hacer una transformación en el territorio. Acá hay dos sujetos de reparación colectiva, que es el mestizo y el afro. En este momento el que más avanzado está es el mestizo, porque ya nosotros nos encontramos en etapas de implementación. Ya hemos hecho varias actividades como eje para la reconstrucción del tejido social. La idea de acuerdo con la Unidad para las Víctimas es cambiar el esquema para que todas las comunidades sean reparadas de manera integral y así puedan recuperar el tejido social en sus comunidades.